Bueno amigos, pues hace un ratito he entrevistado al maestro Jordi Morella en este ciclo que sabéis que estoy haciendo de escuchar las experiencias de terapeutas, coaching, que nos expliquen un poco cómo han sido sus vivencias y para aquellos que se quieren dedicar a esto, pues también para que sea un camino. Para que sea una inspiración. Después de Jordi Morella tenemos ahora a mi gran amigo Juan Emilio Albaladejo. He estado mirando el libro porque me cuesta pronunciar su apellido, Juan Emilio Albaladejo. ¿Cómo estás Juan? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? Estás en Murcia, ¿verdad? En Elche Alicante. En Elche Alicante, vale. Juan, quiero agradecerte el que puedas participar en este ciclo donde varios amigos y amigas se han prestado, ¿no? Bueno, como he dicho, un poquito a que contéis vuestras experiencias como coaching, como terapeutas y un poquito que os conozcamos, ¿vale? Hay mucha gente, desde que te entrevisté la última vez, Juan, desde que te entrevisté la última vez, hay mucha gente que se ha incorporado. Entonces, si no te parece mal, empezamos conociéndote. ¿Quién es Juan? Háblanos de ti. Bueno, Juan Emilio Albaladejo es un coach economista, lava coches, y siempre empiezo un poco así, ¿no? Yo, mis principios de 40 años de empresa, con una empresa en Elche de servicios, el Grupo Albaladejo, fue el inicio de todo, de ser ahora terapeuta. Soy de los que piensa que la experiencia que vas acumulando te lleva a un sitio determinado, y esa experiencia me ha llevado hasta aquí. Hace dos años y medio cerré la empresa, cerramos la empresa, mi hermana y yo. Ese mismo día tuvimos un problema muy complicado de un familiar mío. ¿Cómo es la vida, no? Te pone en un solo día absolutamente todo. Pero todo es perfecto, porque todo ocurre para algo. En esa empresa atendimos a más de un millón de personas. La verdad es que estoy muy agradecido a Elche, a Alicante, y también trabajábamos. ¿Era una empresa de grúas o algo así? Era una empresa de grúas, lavaderos, de guaces. Era una empresa consolidada porque llevaba 40 años. Pero yo creo que las cosas, al final, terminan. Termina algo y empieza algo. O sea, Juan, después de ese caos, vamos a decir así, para ti eso fue una bendición, ¿no? Porque te tuviste que reinventar. Yo cuando vienen mis valientes, yo le llamo, no tengo clientes, tengo valientes que quieren cambiar, pues cuando ocurre algo malo y me lo cuentan, digo, qué bueno. Y se me quedan mirando con una cara y digo, este está... Es que las cosas ocurren precisamente para cambiar. Porque si no pasa nada, muchas veces no cambiamos. No queremos salir de la zona de confort, estamos muy tranquilitos. Y fijaros ahora, con todo lo que ha pasado. ¿Quién nos iba a contar nosotros? Todo lo que nos iba a pasar este año. Efectivamente. Un año extraordinario donde hemos aprendido muchísimas cosas. Oye, Juan, tú como Coaching, ¿tú crees que el coronavirus es una especie de terapia para, como dices tú, para activarnos? Pero clarísimamente. Cada uno lo ha vivido de una manera, ha habido gente que lo ha vivido bastante mal, pero ha habido gente que ha despertado con esto. Y ha despertado en la procesión, en ir hacia su interior, en compartir con la persona que tiene al lado, que muchas veces ni la conocía. Yo creo que este coronavirus ha traído muchas bendiciones, sobre todo de equipos, de gente que se ha conocido más, que hemos compartido. Después está la gente que se queja y se queja y se queja, pero se queja toda la vida. Entonces, esto es cuestión... Aquí en Bilbao hay un montón de hostelería, de bares y restaurantes que van a cerrar definitivamente. Porque llevan desde marzo sin levantar y ahora están cerrados, están cerrados por completo, por el virus. Entonces, a estas personas, imagínate, Juan, que tienen un bar o lo que sea y que de repente se cierra todo. ¿Qué consejo primero le darías? Una persona que ha estado, como estuviste tu nuevo 25 o 30 años en una empresa, ahora de repente se le va todo abajo. ¿Qué consejo para comenzar a arrancar, a levantar, le podríamos dar? Juan. Mira, yo le voy a dar el consejo que yo hice después de 40 años en una empresa. Me mentalicé que no pasaba nada, que tenía que reinventarme. Acabé muy quemado. Mucha gente de la que acaba de la hostelería... La hostelería es un trabajo muy sacrificado y a veces esa persona abre otro tipo de negocio o se incorpora a otra empresa o hace otra función y vive. O sea, nosotros éramos una empresa 24 horas 365 días y la hostelería es un trabajo muy sacrificado. Y yo tenía un amigo mío que me dijo un día, oye, Juan Emilio, yo tenía asistencia en viaje y nos ofrecen asistencia de hogar. Y yo cogía todo lo que me llegaba. Y vino un amigo mío de los seguros y me dijo, oye, Juan Emilio, una cosa. ¿Tú no puedes coger negocios que tengan más de 24 horas? Y ahí pensé y dije, ¿por qué me lo dice esta persona? Y era, no se trata de trabajar más, se trata de tener más calidad en el trabajo y que tú puedas vivir, que puedas combinar. Esta mañana he estado con un empresario muy inteligente, un tío muy bien situado, pero tiene las creencias familiares de atrás, de marras, ¿no? Y yo le decía, tienes que soltar eso. O sea, tienes que soltar eso. ¿Y cómo se suelta eso? Cambiando. Cambiando. Y entonces las cosas te vienen y me decía, es que el tipo de negocio que tengo yo hoy en día, no es que se aburre, ¿no? Es que no encuentra ya ese reto. Y yo creo que cada día te tienes que levantar, algo bueno va a pasar. Voy a provocarlo. Porque lo de la acción, muchas veces la gente me dice, es que eres un tío de acción y te salen todas las cosas bien. No, me salen muchas cosas mal también. Oye, Juan, ¿no te parece que estamos muy programados a tener una nómina, a tener un sueldo fijo y que, claro, como estamos programados para eso, cuando no tenemos eso, es que nuestra vida es un caos? Tal cual, pero hay una cosa, Alberto, que del caos nace lo bueno. No siempre nace lo malo. Otra de las cosas que hace la gente es focalizar en lo malo nada más. ¿Por qué no focalizas en lo bueno? Que hay muchas cosas buenas. Levántate agradeciendo, porque hay muchas cosas buenas. Y muchas veces focalizamos de lo que no tenemos que focalizar. Y es muy simple focalizar. Pero, claro, tenemos tantos inputs, por ejemplo, la gente que ve mucho la tele y tal, ¿qué está metiendo en su cabeza? Vitaminas en absoluto. O sea, un libro te da vitaminas, un equipo te da vitaminas, un compartir con un compañero te da vitaminas, una conversación con tu pareja te da vitaminas. Mete vitaminas, no metas... ¿Sabes por qué me gusta el título de tu libro? Porque da la acción. Vamos, ahora. Eso lo que necesitamos mucho las personas, ¿no? Venga ya. Te decía yo antes de grabar, que yo antes tenía el defecto de que ya lo haré mañana, yo lo haré mañana y yo lo hacía. Y yo ahora te digo, yo ahora grabo este vídeo y lo subo y... ¿No? Por eso... Motivación. Por eso, fíjate. Pero fíjate, la motivación muchas veces viene de ti. Te has dado cuenta de una cosa que antes hacías y ahora ya no haces. Esa gente que dice, no, yo soy así. No, no, perdona. Tú eres así en ese momento. Pero puedes cambiar y puedes evolucionar y puedes ser un crack de lo que quieras. Ahora tienes que trabajar. O sea, a ti no te han dado... Tú tienes ciento veintitantos mil seguidores ya porque te lo has currado durante muchos años, Alberto. No te lo ha regalado nadie. Y te habrán salido cosas mal, igual que a mí, pero sigue, sigue y al final llegas. Es ahora. Y sabes de dónde nació el Vamos Ahora fue un grito. A ese 16 del 2 del 2018 que cerramos y la enfermedad. Me tiré 90 días. Me pasó algo parecido a lo que me has contado antes. Yo me ponía a las 5 de la mañana a teclear el libro y me salía solo. Y mis hijas me decían, papá, es que hace ruido con las teclas. Es que me da igual. Es que yo quería escribir ese libro porque ese libro a mí me ha aportado a mi vida 10, 12 años de sufrimiento. Con esas herramientas he salido. Y no solamente he salido. He salido mucho más fortalecido. Aquí en tu libro varias veces me lo he leído entero. ¿Sabes por qué me lo he leído entero? Yo tengo muchos libros por leer. Mira, te voy a decir por qué me lo he leído entero. Primero, porque los capítulos son cortos y concisos. Porque hay libros que, madre mía, me lo he leído entero dos veces. Porque hay mucho material interesante. Y lo que me gusta mucho es que hablas de la felicidad pero como un concepto alcanzable. Porque la felicidad a veces es un concepto como abstracto. Pero la felicidad es algo alcanzable. ¿Verdad, Juan? No solamente alcanzable. Es que te lo puedes llevar todos los días puesto tú. Depende de ti. La felicidad depende de ti. Tener este emoticono sonrisa. Claro. Esa portada tiene una cosa muy bonita. Y es que Carmen es una chica de 18 años que a mí hizo esa portada y me encantó. Esa chica con 18 años, nada más cumplir 18 años, se fue a Japón cinco días sola. ¿Cuántas chicas con 18 años recién cumplidos? Yo quiero gente atrevida, quiero gente creativa, quiero gente que busque. Pero, Juan, ¿por qué tenemos tanto miedo a todos? ¿Por qué? Porque nos han... Vamos a ver, venimos con muchas creencias en la cabeza. O sea, muchas creencias que nos han metido, hemos escuchado. Mi padre me decía muchas veces, nos vamos a quedar sin dinero. Nos vamos a quedar sin dinero. Y nos quedamos sin dinero. Es decir, las palabras, el poder de las palabras que tenemos es brutal. Las que escuchamos porque las compramos, Alberto. Es que al final las palabras las compramos. ¿Y por qué en vez de comprarlas no las vamos nosotros haciendo? A veces me dicen, es que te veo muy... Yo tengo fe infinita. ¿Cómo se explica eso? La he ido creando poco a poco. El creer en mí. Y me he caído un montón de veces. Un montón. O sea, tú lo que practicas es esa palabra que a mí me encanta. La resiliencia. Es decir, sacar de un problema algo bueno. De hecho, Alberto, yo estoy convencido que en tu vida... A mí me pasaban cosas malas. Y decía, esto tiene algo bueno. Esto algo me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? Y escribía. He tenido la suerte de que me ha gustado escribir. Y fíjate, mi escritura no es muy... Si tú ves cuando hago las sesiones, hago unos esquemas que después me aclaro yo. Pero me aclaro, ¿no? Y le paso a la gente la sesión con unos puntos muy determinados. Igual que en el libro. Es que me gusta que vean lo clave, ¿no? Y un audio. Y el audio lo hago intuitivo. O sea, cojo los apuntes, los estoy viendo y estoy hablando. Pero porque integro a la persona, integro lo que me dice la persona e intento lo que hemos compartido como equipo en la sesión, transmitírselo a ellos. Juan, entonces la intuición en nuestra vida es importante para tomar decisiones, ¿no? Más que la inteligencia. Para mí, para mí, la intuición mía, un 95% cada vez que la he utilizado, y la utilizo muchísimo, me ha funcionado. Alguna vez también me he equivocado, ¿no? Se ha equivocado. Pero es que ese niño que llevamos interior aquí dentro, está diciendo, ojo, mira bien esto, métete en esto. ¿Por qué no le hacemos caso, Alberto, tanto a eso? Ayer hablaba con Mónica Ibaldi, en la entrevista que dice Mónica Ibaldi. Sí, que tú la conoces. Hablamos de que a veces tienes que pasarlo mal o haber pasado situaciones malas para poder ayudar a otros. Porque un ciego entiende a un ciego, ¿no? ¿Es así, Juan? Es que yo he escuchado la entrevista de Mónica, es que Mónica es muy amiga mía y es una de las mejores terapeutas que he conocido. Y coincidimos hace cuatro o cinco años en un curso de milagros. Teníamos un grupo, 16 personas, maravilloso. Y hay una anécdota que era muy curioso, ¿no? Yo venía de la empresa siempre, yo le decía, encabronado. Llegaba allí encabronado. Y Mónica se partía el culo conmigo y decía, Juan Emilio. Y Jorge Pellicer, que es un crack también del curso de milagros, me decía, me fichaba y me decía, sentaros todos un minuto. Nos sentábamos ahí un minuto, meditábamos antes de empezar. ¿Quién quiere hablar? Y yo tenía unas ganas de hablar. Y yo levantaba la mano enseguida. A ver, Juan Emilio, ¿qué te pasa? Estoy encabronado. Y Jorge, el grupo se partió el culo conmigo. Se reían todos de mí. A ver, ¿por qué estás encabronado? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Todo el exterior, todo el exterior. No miraba en mi interior en ese momento. Y me hizo un ejercicio muy bueno y es, ¿tú quieres estar en paz? Hombre, claro. Yo me ofendía y todo. Jorge, claro. Siéntate enfrente de mí. Me ponía enfrente de él. Mírame dos minutos. Y a los dos minutos tenía una paz yo. Me decía, Juan Emilio, el que ha entrado por la puerta es el que está ahora sentado. Pues ya estás en paz, digo. Sí, sí. ¿De quién depende la paz, Juan Emilio? De nosotros. Oye, Juan. Cuando una persona se sienta delante tuyo en tus sesiones y te dice, oye, Juan, mi vida es una porquería. Todo se ha ido al traste. He tirado la toalla. Yo ya no tengo ganas de nada. ¿Qué haces? ¿Cómo empiezas con él? Pues mira, empiezo, es curioso, empiezo con un ejercicio que se llama mente-corazón. Primero empatizo un pelín ahí y les digo, mira, quiero ahora que te olvides todo lo que ha pasado, ¿no? Y me digas ahora, en este periodo de tu vida, tres cosas de tu mente, de tu mente, ¿eh? Y después tres cosas de tu corazón. Ese ejercicio me dice mucho siempre de la persona. Pero mucho, ¿eh, Alberto? Es una cosa y las herramientas las he ido creando poco a poco. O sea, personalizo mucho los ejercicios en las personas. Y una vez que digo eso, que ya saco ahí algo, le hago un ejercicio también, normalmente, que es... Si se llama Juan, le digo, Juan, ¿por qué es Chachi Juan? Porque eres guay. Dime cinco o siete cosas porque eres guay. Lo que intento siempre es sacar el potencial de la persona antes de entrar en el dolor. Ya he visto algo del dolor, pero no entro directamente. Voy poco a poco, paso a paso. Y fíjate una cosa que me he dado cuenta. Llevo unas 1.300 sesiones. Cuando vine encabronado como estaba yo cuando iba, a mí esas sesiones me molan, me gustan. Porque es cuando habla la persona, cuando te dice, cuando expresa, cuando se da cuenta. Porque todo empieza dándose cuenta a una persona de poder solventar su problema. En este momento que estamos viviendo del coronavirus, de todo esto que estamos pasando, estamos, lo hablaba con Jordi Morella hace un ratito, viviendo como una transición, un cambio ahí, ¿no? ¿Tú crees que las nuevas juventudes, vamos a llamar así, se habrán dado cuenta de por qué estamos así y aprovecharán esta situación? ¿Me entiendes la pregunta? Tengo mis dudas. Vamos a ver, yo creo mucho en los emprendedores y en la juventud. Y creo que, salvo una parte que va por otro lado, sí que hay gente que se ha dado cuenta de muchas cosas. Fíjate una cosa que yo me estoy dando cuenta también, los niños pequeños, yo creo que se han portado genial en los colegios. Genial. Mejor que muchos mayores, Alberto. Y sobre todo a veces porque ya se acostumbran, el tema del cambio a veces es adaptarse, saber adaptarse a las situaciones. Yo estoy convencido que de aquí vamos a salir y mucho más reforzados. Va a costar. Yo no quiero vender que esto vaya a ser... Ayer hablando con un amigo, hablamos, bueno, filosofábamos más que hablar sobre las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil y que todas esas cosas parece que como que a la gente se les olvida enseguida. Entonces, hablamos, ¿qué pasa ahora con el COVID este? ¿También se nos va a olvidar enseguida? Yo creo que tiene que ser nuestro tesoro. Yo a la gente cuando me dice, lo he pasado mal y empiezo a hurgar y decir, vamos a ver, este es tu tesoro. Cuando me dice, no, es que esta es una persona tóxica, es tu mejor maestro. Te está diciendo algo, te está poniendo delante para que te muevas, te dice algo para que te alejes de esa persona en un momento determinado. Pero claro, saber leer eso a veces cuesta. Porque yo pienso como tú, Juan, que las personas que tenemos en nuestra vida, todas son necesarias, las buenas y las buenas. Todas, 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 todas. Hasta el jefe K. Sí, 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 sí. Y a veces, a veces rehuimos un poco. El otro día una compañera de equipo mía, Rosy, me hizo ver que yo durante un año mi apellido, rehuía de mi apellido. Y ahora yo no tengo ningún tatuaje, pero me voy a hacer en el pie, en el lateral, al baladejo. Porque es que es mi esencia. Mira, este, da la casualidad, este tarrito que hay aquí, viene del primer lavado, de los lavaderos que teníamos, y se lo regalaba a la gente, porque ahora no me quedan ya. Para que cuide siempre su esencia. Y si se vacía, tiene que llenar su esencia. Siempre le digo a la gente, cuida tu esencia. Es fundamental. ¿Tú crees, tú crees que las personas son conscientes de que además de cuerpo, mente, también hay espíritu? ¿O cómo ves tú esto? Hay mucha gente que todavía no ve eso, y lo hay, y lo hay. Hay gente que cada vez más se da cuenta que hay algo más, porque hay algo más. Yo desde pequeño siempre lo he visto, hay algo más, y por eso creo tanto. Yo creo mucho en las personas, y me han fallado personas. Pero ese fallo lo convierto en aprendizaje. Eso es lo que a mí me ha funcionado muy bien. Oye, Juan, estas entrevistas, sobre todo, además de, con muchos motivos, tiene como fin de ayudar a aquellos que se quieran, vamos a decir, dedicar, ayudar a otros, sea como coads o cualquier terapia. O sea, me gustaría, por favor, como le he pedido antes a Jordi Morella, y a ella se lo pedía a Mónica, que des algunos consejos para aquellos que se quieran dedicar a ayudar a otros. Yo lo primero que les diría es que disfruten, si les gusta ayudar a las personas, que disfruten de lo que hagan. Que se preparen muy bien, que experimenten, que no tengan miedo a la hora. Yo hoy hacía una sesión, ya tenemos una consulta en el centro de Elche, pero las primeras 600 sesiones las di en un pub. Cada un, en un pub. Y la gente me decía, oye, aquí vamos a hablar. Aquí hay un pub. Me contaste eso, ¿sí? Sí, y tiene magia. Y he estado hoy ahí, con una persona, porque hoy la consulta la tenía mi compañera, ¿no? Y es que la magia puede estar en cualquier sitio, pero la tienes que llevar tú también, como terapeuta. Y cómo se hace eso, viviendo con pasión y sobre todo disfrutando, sobre todo disfrutando, poniéndote la piel de la persona, estando con ella. A mí me gusta mucho hacer equipos. Los equipos me encantan. Y ayer en un equipo, muy importante que estoy ya, hice un, cogí un ejercicio de Ana Castillo que vi reflejado y lo apliqué a ella. Y era, cada persona del equipo, ¿qué le puede enseñar al resto del equipo? O sea, yo pondré mi granito, pero cada uno de nosotros va a poner su granito para que ese equipo funcione. Y entonces el terapeuta al final lo que hace simplemente es facilitar. Facilitar que exprese una persona, facilitar que hable una situación con alguien, que negocie de alguna manera, porque a veces, es que, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Olvídate qué dirán. Yo hay un ejercicio que le digo muchas veces a la gente, mírame a los ojos en la consulta. Le digo, mírame a los ojos y vas a repetir conmigo, me importa una mierda lo que piensen los demás de mí. Y hay gente que dice, no, yo no puedo decir eso, Juan Emilio. Oye, en tu libro hay un capítulo que me gusta mucho, bueno, hay varios que me gustan mucho, pero hay uno que es el arte de agradecer. Oye, Juan, ¿qué pasa? ¿Que no somos agradecidos en general? ¿Damos por hecho las cosas? Mira, yo a los 10-12 años que sufrí muchísimo, hay dos técnicas que me han cambiado prácticamente la vida. Y son muy sencillas, y siempre lo digo. Es el agradecer y el hoponopono. ¿Por qué? Porque el agradecer, yo me levanto por la mañana agradeciendo el agua caliente, la ducha, o sea, el desayuno, que estoy bien de salud, que mi familia está bien, hago las 7 sonrisas de la mañana, que es un ejercicio que a mí me va muy bien y a la gente me va muy bien, reírse de uno mismo en el espejo, ¿vale? Y por la noche agradezco tres personas y tres situaciones del día. Claro, en medio meto el lo siento, perdóname, gracias, te amo, que es el hoponopono, una técnica de resolución de problema hawaiana que trabaja el subconsciente. Llevo 1.680 y pico días haciéndolo. Y la gente cuando le enseño la agenda y pone eso, pone en una cara, la repetición, la acción y los hábitos es lo que cambia, lo que puede cambiar cualquier persona si quiere. Y hay una cosa que cada vez veo más, cuando la gente dice necesito, no, quiere, quiere. Yo quiero, no necesito, quiero. El cómo hablamos es muy importante, por eso, y el agradecimiento a mí me ha cambiado la vida. Pero me da cuenta una cosa también, Alberto, yo era agradecido desde pequeño. Yo cuando había una situación muy difícil, decía, a ver, esto me está llevando a otro lado, voy a ver qué es lo que hay aquí. O sea, y lo iba trabajando, claro. Claro, es que, Juan, entender el juego Pono Pono, que yo lo practico y lo enseño, es difícil porque dar gracias por una prueba, por una mala situación, el ego dice, pero tú estás loco, ¿cómo vas a dar gracias por una enfermedad o un problema? Esto es complejo de entender, ¿verdad? Y el otro día me inventé una herramienta que me ha gustado mucho, es, ¿qué historias te estás contando por dentro? ¿Qué historias te cuentas? Depende lo que te cuentes, así te va. En tu libro hablas el reto del Daruma. ¿Qué es el Daruma? Eso, eso es una muñeca japonesa que los japoneses, cuando se ponen un reto importante en su vida, no tiene ojos, ¿no? Y es muy curioso porque en Madrid hace muchos años, yo empecé hace muchos años, lo que pasa es que tuvimos un accidente en la empresa y tuve que volver, ¿no? Yo daba cursos por toda España y el monigote ese, Simón Ergueta, un formador de Madrid exacto, no lleva ojos, entonces tú te pintas un ojo, te pones un objetivo importante, en el libro vienen las dos partes que hay que trabajar y una es el foco, ¿cuál es tu reto? Le pones un título, lo dibujas y después lo explicas. Eso a la gente al principio, ¿cómo voy a poner yo? Y tengo una anécdota de una niña en Santa Pola, hace muchísimos años, di en un centro social un curso y yo llevaba ese ejercicio, ese ejercicio lleva mucho el año ya. Y estaba haciendo la niña el ejercicio y me dice, y me acerco y veo unas cositas pequeñas y le pregunto, oye, perdona, ¿qué es eso? Dice, unas zapatillas de bailarina. No, digo, unas zapatillas de bailarina. Digo, ¿y por qué lo pones? Porque mis papás no me dejan bailar y yo quiero ser bailarina. Es decir, cuando tú te pones una meta, es tu reto. Yo siempre lo hago anualmente y por la parte de atrás, como nos movemos en el aspecto social, profesional y personal, mientras llegas a ese reto anual, pones cosas pequeñas para ir mejorando el día a día. Entonces, cuando llega el final de año, has conseguido tu objetivo y has mejorado cosas pequeñitas. Porque algo importante es, a mí me gusta la metodología paso a paso. O sea, no por ir más rápido, vas a llegar antes. Aquí en tu libro hablas también de la importancia de hacer mapas mentales. Porque somos las personas, en general, somos vagas, ¿no? Entonces, es importante hacer un proyecto, un mapa, ¿no, Juan? Los mapas, los mapas para mí, me vienen un poco de la universidad, después vi a Tony Buzan, que los, empecé a hacerlos, ¿no? Y es un poco estructurarte, estructurar tus ideas, qué es lo que quieres. Y yo hago muchos mapas mentales, ¿eh? Y os invito a que los hagáis porque te aclaran, te estructuran. Puede ser un objetivo, puede ser un plan a tres meses, puede ser un mapa mental de tus fortalezas, puede ser un mapa mental de lo que vas a hacer un mes. A mí me ha funcionado muy bien. Hay otra parte, y ya te digo que me he leído tu libro. Ya, ya lo veo, ya. Me ha encantado. Y hay una técnica, bueno, vamos a llamarla así, que es el ikigai. Ikigai, ikigai. Explicamos un poquito qué es esto, para que la gente lo entienda. Yo en la consulta siempre lo pregunto con dos preguntas, ¿no? Es una u otra o las dos. Y es, ¿por qué te levantas todas las mañanas? Hace un tiempo una persona me dijo, hostia, pues no lo sé. O sea, ¿por qué te levantas todas las mañanas? Y cuál es el motor de tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que te pone? ¿Vale? Y hay unos círculos que vienen muy reflejados, que puedes rellenarlos. Y muchas veces es lo que pasa que tenemos ahí una nube que no sabemos dónde vamos y a veces hay que pararse. Es como un futbolista del centro del campo. Párate, para el balón, mira y después lanza el balón a un sitio. Pero como vamos corriendo y corriendo y corriendo, muchas veces, pues no... Aquí hablas también de la importancia de abrazarnos, pero es que ahora no nos deja. Juan. Ayer fue muy curioso. Yo me aprendí a abrazar en biodanza, cuatro años que estuve. Cuando estoy en reuniones con empresarios, siempre lo digo, lo de la biodanza, y alguno me mira como diciendo, qué tío más raro. Lo que pasa es que yo creo que igual, en los hombres igual más que en las mujeres, como que eso de abrazar, como está como muy sexual, ¿no? ¿O qué? Yo creo que eso... Y además, ahora, fíjate una cosa. O sea, queríamos unas navidades diferentes. Ya las tenemos aquí. A mucha gente no le gustaba abrazarse. Ahora, sí. O sea, lo que no tenemos siempre, lo buscamos. Abrazar es algo maravilloso. De corazón a corazón, siete, ocho segundos. En biodanza, cuando te das cuenta de lo que haces, es vivir, es tocar. Hay un ejercicio que es brutal, es apagar las luces, porque hay una fase que es un poco más tranquila, acaríciate la cara. Yo me acuerdo de un día que tenía un día aquel día, me caían unos lagrimones. Acariciarte la cara. Solamente eso. Hace falta acariciarnos. Las manos. La cara. Es que nos hace falta, pero ya no por el COVID. Antes del COVID también. Sí, sí, sí. Esto lo ha puesto más en boga, pero es importantísimo acariciarse, abrazar y quererse. Que tú muy bien ves mucha gente que cuando le preguntas si te quieres, no lo sé. Y así le dices si te amas, bueno. Oye, yo creo que lo de abrazarse, ya que no podemos unos con otros, pero nos podemos abrazar nosotros, ¿no? Claro, claro. Claro. Y además, si empiezas a practicarlo, lo notas. Y otra cosa que me gusta mucho es tocarte el corazón. Mantén ahí dos minutos, tres, dos, tres minutos tocando tu corazón. Es una máquina perfecta. Oye, Juan, en el libro también hablas de algo que, bueno, yo sí lo conozco, pero hay mucha gente que no lo conoce, que es el timo que está aquí, la grándula de la felicidad. A mí me funcionó. A mí me funcionó, es decir, es una cosa que me daba paz, me daba tranquilidad y es un poco estoy conmigo. Estoy conmigo, estoy aquí. Si son las herramientas muchas veces, las sencillas son las que funcionan. Las que las puedes practicar, si es muy complicado, cuando nos complican la vida, no lo hacemos. Alberto, no lo hacemos. Así, en un resumen rápido, vamos, ahora sería un mensaje para todos los que nos están viendo de igual que haya coronavirus, de igual que tengas trabajo, que no lo tengas, siempre hay un momento para activar nuestra vida, ¿no? Para mí yo creo que es el momento de activar nuestra vida, el que ha aprovechado el coronavirus para digitalizarse o para otras cosas o para aprender o para amar. Estamos a tiempo, tengas la edad que tengas. A mí me viene gente con... Yo veo los chavales, ayer tuve dos emprendedores, uno de 23 años, una pasada, qué ilusión. Lleva dos años con el proyecto, me lo enseñó, ya estos días lo tiene en marcha. La ilusión, la fe, depende de nosotros, no depende de nadie ni de nada. En tu libro hablas también del miedo, del miedo. ¿Por qué hay tanto miedo a emprender, a montar una empresa, a crear algo? ¿Por qué hay tanto miedo? Porque hay mucho miedo a fracasar, Alberto. Y si estuviéramos en Estados Unidos posiblemente seríamos unos héroes si fracasamos. Aquí en España el fracaso está mal visto y yo os invito a fracasar. Y los formadores y los terapeutas que lo han hecho han salido siempre adelante. Porque es ese tic, ese 16 del 2 del 2018 que yo cerré la empresa, bendito día, mi hermana y yo en cuatro días decidimos una decisión empresarial la más difícil de nuestra vida. Oye, Juan, si volvieras para atrás, ¿volverías? No cambiaría nada, no cambiaría nada. Esa es una de las cosas que muchas veces les digo a mis valientes que es mi tesoro, que es vuestro tesoro. Ese es vuestro botín, utilizarlo. Es que mi abuelo murió y yo me llevaba muy bien con él. Has podido estar con tu abuelo, has podido disfrutar con tu abuelo, has podido disfrutar con tu padre y el que no ha podido. O sea, hay que valorar cada cosa y cada eso. Ayer, Juan, hablando con un amigo del título de tu libro, bueno, de su tema, que pone 49 rutas para alcanzar la felicidad, me decía mi amigo, hablando y tal, como que la palabra felicidad está como muy desvirtuada, ¿no? Suena a Walt Disney, como que... Pero es que la felicidad está en uno mismo, no la tienes que comprar, no la puedes comprar. Cógela de ti, fábricala tú, transmítela a tu familia, transmítela a la empresa, transmítela a tu equipo. O sea, la fabricas tú, no tienes que cogerla en la lotería o en tal, las personas que nos han pasado muchas cosas y hay muchas, por no decirte a todos, porque cada persona va a pasar tres cosas como mínimo en su vida difíciles. Tres, cuanto antes te adaptes, mucho mejor. Oye, no quiero, no quiero que me des 49 tips, como decía antes ya Jordi Morella, dame unos tips para la gente para que sea feliz. No quiero que me des los 49 porque lo que quiero es que la gente se le diga el libro. Pero me gustaría que des, yo que sé, tres, cuatro tips por decir así para ser feliz. Para mí, por ejemplo, la primera es creer en uno mismo y en la vida. Creer en ti. La segunda es tener fe. No hablo de religioso, hablo de tener fe. Fe en ti, en lo que tú haces, en ser apasionado de lo que hagas. Vívelo con pasión. Y no te hablo, a veces son cosas pequeñas, es escuchar una canción, es, ahora he creado también otra herramienta, se llama la guitarra. ¿Cuál es tu guitarra? Y me dice el otro día, yo no tengo guitarra. Pues imagina que tienes guitarra. ¿De qué color es? ¿Qué vas a tocar con ella? Crea tu melodía en tu vida. Aporta a los que tienes al lado. A veces me dicen, no, es que no me apoyan. ¿Y tú? ¿Qué haces tú? Porque todo, todo parte de nosotros, no de lo de fuera. Yo durante una época de mi vida miraba afuera. Miraba a los demás. No, no, no. Mírate a ti mismo, ve hacia tu interior, ámate. y digo, ámate. Y puede ser. Qué difícil eso. Qué difícil. Amarse. Y qué sencillo, y qué sencillo, Alberto, porque es que con cosas pequeñas, yo le llamo petit things, cosas pequeñas. Date cosas pequeñas, date tiempos para ti. Escucha una canción, vete al cine, llama a tu amigo que hace 10 años que no has hablado con él. Es muy sencillo, pero ojo, sin acción, no. Oye, Juan, saliste de una situación crítica laboral y hiciste eso así. Cogemos las gafas del futuro, tú y yo que llevamos gafas, pero las del futuro, no las del futuro. Si cogemos las gafas del futuro, Juan Emilio Albaladejo, nunca me sale bien tu apellido. Es que es un poco... Juan, ¿dónde te ves con las gafas del futuro? ¿Llegando a dónde? Pues quiero ser uno de los mejores coach del mundo y cada vez que entro a mi consulta hay cuatro cuadros y trabajo mi subconsciente en ello, pero es que trabajo cada día para ello, para ayudar a muchas personas, para acompañarlos, para que consigan sus sueños y a la vez los míos. Bueno, este libro está en Editorial Editorial Círculo Rojo, ¿vale? ¿Lo puede encontrar en librerías en Amazon? Sí, 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 sí. Vale. Oye, Juan, ¿tienes ganas de escribir otro libro? ¿Puedes escribir otro libro? Voy a escribir otro libro. Voy a escribir otro libro. Lo sabía, lo sabía. No me lo has dicho, ¿eh? No lo hemos hablado. No, hay un amigo mío de un equipo, Juan Carlos Soler, que el otro día me decía, Juan Emilio, tienes que escribir un libro de herramientas para formadores. Y al principio, pensé, pero si los formadores son compañeros, les puedo aportar cosas para que ayuden a sus... Todos tenemos formas de trabajar. Claro, claro. Pero ¿hay título? ¿Hay algo? ¿Cómo tienes eso? No, todavía no, pero va, está ya empezando a... No, lo estás barruzando. Sí, ya lo estoy, ya lo estoy... Ya lo tengo ahí en la cabeza. Pues nada, esperaremos con ganas de que salgas. Bueno, pues animar a todos los amigos que nos están viendo por México, Argentina, Colombia, todos los países, latinos, España, por supuesto, a que puedan encontrar las claves de la 49 rutas para alcanzar la felicidad. Es un libro, como he dicho antes y leo de verdad, porque yo si no me leo un libro, no lo digo. O sea, me lo he leído dos veces porque es facilísimo de leer. Capítulos cortos, un lenguaje accesible, no técnico, porque hay libros que hablan de psicología, que hablan de neuronas espejo o de cosas extrañas que no está. Pero esto es un libro muy fácil de leer y te agradezco además enormemente tu dedicatoria con cariño que me hiciste. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues Juan, ha sido otra vez, otra vez, un placer estar contigo y estoy convencido que la gente que nos está viendo las palabras que les has dado, sencillas como el libro, les habrá llegado el corazón. Seguro que sí, Juan. Muchas gracias a ti y a todos. Nos veremos también próximamente en este canal. Tú eres ya parte de esta familia. Muchas gracias. Gracias, un saludo, amigo. Muchas gracias. 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 Gracias.